Seguimos en la mesa de este lunes 26 de diciembre de 2016. Estamos con Leonardo Costagüenir Sartú, Gabriel Mazarovich y Gonzalo Baroni. Vamos a mirar afuera de nuestro país, vamos a no perdernos hechos, situaciones que son importantes y que van transcurriendo en estos días. Buenas tardes. En la escueta nota oficial que acompañó la divulgación del mensaje, Trump comentó, Este gesto de Trump no fue casualidad y no está descolgado de los hechos. No, la divulgación coincidió con un súbito endurecimiento del tono entre Washington y Moscú ante una posible reactivación de la carrera nuclear. Putin había declarado por esas horas que Rusia debía fortalecer su arsenal de misiles nucleares. E inmediatamente Trump reaccionó en la red Twitter alegando que Estados Unidos debía fortalecer y expandir su propia capacidad estratégica. El arranque estuvo en un balance del año 2016 que Putin hizo ante corresponsales de diversos medios internacionales. Varios de ustedes tenían interés en esta noticia, en particular, Gabriel, estuviste muy involucrado ahí. Sí, estuve muy involucrado con un cierto déjà vu, pero distorsionado. De la U.S.S.R. Me hicieron ser comentarista de la conferencia mundial de Putin para Radio Sputnik, ¿no? Y escuché la conferencia mundial, que fue un fenómeno bien interesante, la verdad. Tres horas y media de debate del presidente de Rusia con más de 1500 periodistas de todo el mundo. Una cosa inusual. Pero respondía a las preguntas de los periodistas. Respondía claramente, no respondía. Y además, obviamente, había partes escenificadas como en todas las conferencias de prensa de todos los presidentes del mundo. Pero fue muy interesante. Yo creo que una parte es este, este asunto. Que efectivamente fue así, porque además fue consultado por las relaciones sobre Estados Unidos. Y él dijo que peor de lo que estaban con Obama era imposible que estuvieran. Que por lo tanto, con Trump iban a mejorar porque no había manera de que empeoraran. Recordemos que está Rusia con sanciones, que está todo el lío que tienen en todo. Porque si se lo saca de contexto, capaz que se entiende otra cosa. Y una virtual guerra fría o no tan fría en Pan Siria. Claro, Obama acaba de firmar el decreto para iniciar el despliegue de un escudo antimisiles en el espacio. Entonces, efectivamente, la carrera armamentística ya está, ¿no? Y eso fue en el asunto. Pero a mí me pareció interesante, primero, la dimensión global que está adquiriendo con mucha fuerza Rusia otra vez, sin duda. Le preguntaron de todo. Segunda, él tenía una carta muy fuerte para mostrar, que era la victoria en Alepo, en Siria. Y la mostró con muchísima fuerza. Mostró lo de Alepo y dijo, nosotros fuimos a combatir al terrorismo y no a tirar a un gobierno como entró Estados Unidos. Estados Unidos fracasó, ganamos nosotros. Y lo planteó con esa fuerza y con esa cuestión. Anunció otra cosa muy importante. Yo lo voy a decir rápido. El otro día dije en una charla que los comunistas tenemos fama de dos cosas. De esquemático y de macizo. Yo por el tiempo voy a ser esquemático e intentaré no ser macizo. Masazo. Entonces, él, 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 se rieron todos, pero es verdad. Y se autopromociona ahí. Si hubiera versión taquigráfica de esta discusión, el taquígrafo pondría hilaridad. Hilaridad. Hilaridad general en la sala. Ahí mostró. Hiciste reír. Me parece muy bien. Mostró. Bueno, otra cosa que anunció fue que habían conectado a Crimea por gas y que Crimea estaba surtida de gas ruso y que no importaba lo que hiciera la Unión Europea, que Crimea era para acá. Y fue otra cosa pesada. Dos anuncios económicos, para mí muy importantes, para mí muy trascendentes, anunció que van a profundizar el intercambio comercial con China en yuan y en rublos y que no van a usar el dólar, definitivamente. Y eso es un anuncio económico para el mundo trascendente. Muy fuerte. Enorme. Y segundo, que están construyendo agencias de riesgo y de evaluación de riesgo financiera alternativas a la del Banco Mundial y a la de Estados Unidos, porque dice que manipulan la inversión extranjera y la manipulan de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y que tienen una importancia económica. Dos medidas muy fuertes. Y termino con una cosa. Dos cosas. Una. Ausencia absoluta de América Latina. Lo dije cuando me hicieron la entrevista. En tres horas y media, ni Putin habló de América Latina, ni ninguno de los 1500 periodistas presentes le preguntó sobre América Latina. Ausencia total y absoluta de América Latina en esta consideración. Ni Putin ni idea sobre el tema. Y la tercera es que es muy interesante ver... Artus, Artus, Artus... A mí me preguntaban sobre el tema de si Rusia con este nuevo impulso pasaba a ser un referente mundial. Yo dije que sí, enseguida se entusiasmaron y preguntaron si era una alternativa para todos los pueblos. De ninguna manera, ¿no? Rusia es una potencia capitalista emergente en el marco del capitalismo y no es alternativa para nada. Pero es muy interesante cómo se posiciona. Yo cuando empecé a hablar, Gabriel, recordé aquel viejo tema de los Beatles cantado por Paul McCartney, Back in the USSR. Sí, sí, sí. Del disco blanco. Hasta intentaste cantarlo. Intenté cantarlo, pero no se puede. Me gustaría un día escuchar a Leonardo Cosa cantando. A 25 años de que cayó la URSS, estamos hablando de esto. Ayer justo estaba la noticia en una entrevista que le hicieron a Mikhail Gorbachev en la BBC, que creo que es una entrevista interesantísima por la perspectiva del tiempo. Pero bueno, naturalmente cuando uno escucha estas cartas y los elogios mutuos entre Putin y Trump, uno o uno puede decir es, socorro. Cantar otra canción de los Beatles para pedir socorro. Elogios mutuos, pero al mismo tiempo hubo como un pico de tensión. Sí, pero están los dos autorizando indirectamente la carrera armamentista. Vamos a vivir temas picos de tensión. Por su parte, Trump diciendo que va a quitarle el apoyo a la OTAN, que sea la OTAN la que se pague sus gastos. A ver... Putin se metió en asuntos internos de Estados Unidos sin ningún problema, ¿no? Totalmente, sin ningún problema. Criticó al Partido Demócrata. Dijo, pierden en todos los frentes, pero achacan sus derrotas a los demás, a factores externos. En mi opinión, eso socava su dignidad. Hay que saber perder con dignidad. Correcto. Yo creo que Putin es un personaje... El Partido Demócrata acusa a Moscú de haber estado detrás. Detrás de... Está como legitimado. Por muchas razones está como legitimado para decir muchas cosas. Claro. Porque lo tienen sancionado, si le han metido en cuanta cosa hay. Es decir, Rusia es un estado, como muy bien dice Gabriel, neocapitalista, donde la corrupción ha sido el imperante de un poder económico, en donde Putin se vale de ella. Lamentablemente, festejar lo de Alepo es muy triste, porque en Alepo ha pasado cualquier cosa de las dos partes de los bandos, en donde ha sido una masacre de más de un millón de personas muertas en Siria, con millones de refugiados, con armas químicas, con de todo pasando por ahí, y el mundo no la ha sabido condenar como debiera. Y además, todavía hay que ver que ese triunfo sea definitivo, ¿no? Porque hay antecedentes en la propia Siria de ciudades reconquistadas, reconquistadas, por ejemplo, Palmira, ¿no? Que después son retomadas por los rebeldes. Yo qué sé, la verdad que la preocupación sobre el poder de Putin es enorme, y si se le suma que a partir del 20 de enero vamos a tener a otro individuo como Trump, se vienen tiempos difíciles. Sí quiero destacar una cosa que dijo Gabriel, es el comercio en yuanes. Es un tema que el mundo debiera analizar como una alternativa al comercio en dólares, por muchas razones. Una de ellas es por la constante cierre y constricción de los sistemas financieros a determinadas transacciones que ocurren en dólares. Es un tema que para mí se viene en los próximos años. Yo quiero... No, de todos modos, de lo que señalaba recién Gabriel, del resumen que decía Gabriel, me parece que hay que sacar otra lección, en todo caso, conclusión. Que no existimos. No, no, ¿sabes qué? ¿Cuánta información hubo en esa conferencia de prensa? Te guste o no te guste. Pero cuánta información hubo a propósitos de pasos que está dando Rusia y que no suele formar parte del tráfico noticioso y analítico del panorama internacional. Tenemos una versión un poco simplificada de lo que es Rusia y lo que es Putin en particular. Exactamente. Yo, lo que a mí me tiene preocupadísimo es el pastiche informativo en el que vivimos. Es decir, uno oye las cadenas occidentales y tenemos una versión empobrecida, distorsionada, simplificada de la realidad y a veces directamente falsa. Es decir, la construcción de imágenes y de historias falsas. No nos damos cuenta de eso porque estamos inmersos en eso. Es decir, uno prende el televisor, cualquier radio, cualquier diario, todos reciben la información de las mismas fuentes que están distorsionando la realidad. Creo que Putin se ha dado cuenta de eso y está tratando de hacer oír públicamente una voz distinta. Bueno, acá mismo en Uruguay Rusia está haciendo su propia difusión, ¿no? Exacto. Rusia Today, o sea, jugado muy fuerte. Tiene un evento, por ejemplo, que se publica con el observador con frecuencia. Tiene una agencia de noticias instalada acá en Montevideo. Yo reproduje en mi muro de Facebook alguna noticia salida de la agencia rusa y me encontré con sorpresa gente que, ante una noticia absolutamente plausible, creíble, nada del otro mundo, que habían atrapado a funcionarios de la OTAN en Alepo. Lo cual cualquiera puede suponer que sea cierto, pero se armó escándalo. Gente dijo, de ninguna manera, esto no puede ser, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos de una visión de la realidad absolutamente distorsionada, donde la idea de que Estado Islámico tenga alguna conexión con las potencias occidentales indigna a mucha gente, cuando en realidad hay 10.000 indicios de que eso es así, de que esa gente está financiada y manipulada. Con esto quiero decir, me parece que este regreso a la multipolaridad en el mundo, es decir, la aparición con fuerza del gobierno ruso y del gobierno chino, sin que uno tenga ninguna simpatía por las características de esos regímenes, pero le hacen, en definitiva, nos hacen bien, porque están rompiendo el monolitismo del poder político, del poder económico y del poder informativo, que no es nada despreciable. Es decir, como que me parece que es necesario que ese poder que giraba exclusivamente en torno a Europa y Estados Unidos, tuya, mía, tuya, mía, esté terciado por otras cosas, ya sea en lo material como en lo informativo, porque vemos otra realidad un poco más compleja de la que nos presentan los medios de difusión globales. Y a su vez, en ese cuadro que describías recién, estamos ante un momento de cambios, ¿no? Estados Unidos, hasta ahora, funcionaba más aliado con China que con Rusia. Bueno, con Rusia hay todo, un conflicto latente, ¿no? Una especie de guerra fría en los últimos años. Sí, 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 cada vez más clara, ¿no? Ahora, con la administración, Trump se va a correr el eje, ¿no? En busca de la recomposición de relaciones con Rusia, al mismo tiempo que se le hace una serie de amenazas a China, ¿no? Sí, veremos lo que pasa. Yo creo que, de alguna manera, el electorado estadounidense le ha exigido a Trump atención a la problemática interna y menos ese rol de policía del mundo, ¿no? Eso va a cambiar de alguna manera. Gonzalo. Yo quería modificar ahí uno de los titulares que dice, de prensa que decía, dice, nadie excepto nosotros, entrecomillado, creyó que Trump iba a ganar en Estados Unidos. Yo quiero agregar que Bonilla Sartu también creía que Trump iba a ganar y fue la primera persona que lo dio. Putin y Trump y Sartu. Pero, hablando en serio, yo creo que la discusión acá de fondo es, y me parece que en uno de los pasajes Putin habla que el Partido Demócrata nos echa la culpa de que nosotros nos metimos en política interna, aplicando una retórica del enemigo externo. Yo ahí parece que estoy escuchando a un dirigente de un partido de centro, de centro-derecha, hablando de la izquierda, ¿no? Porque es la izquierda históricamente la que ha buscado un enemigo externo para unirse y para ponerse en contra de las distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los extremismos, si querés, pero yo hablaba particularmente de los partidos de izquierda. Entonces, esa retórica del enemigo externo es algo que ha aplicado tanto Rusia, pero también Estados Unidos. O sea, en esa bipolaridad que vivieron. Una cosa más, cuando hablamos de portales y medios occidentales, bien decían, está Sputnik acá en Uruguay, y uno lee las noticias y ve otras campanas, porque realmente ve las noticias desde otro ángulo, que no son los portales de noticias estadounidenses o con influencia europea. Rusia es un país occidental, no nos olvidemos de eso. Rusia es un país sumamente occidental, es un país cristiano, es un país que tiene cultura occidental y que, más allá de que tenga determinados rasgos de autoritarismo y que no crea tanto en la democracia o en la democracia que nosotros creemos o que nosotros estamos acostumbrados a ver, Rusia es un país sumamente occidental. Y para nosotros... ¿Oxidentalizado quiere decir culturalmente? Sí, lo que sea, pero es un país que comulga mucho más con principios de la cultura occidental. Es sumamente cristiano y es más conservador, y es mucho más conservador, es mucho más conservador en su cristianismo que la mayoría de los países de Europa occidental y que mucho, y que ni que hablar que Estados Unidos, es sumamente conservador. Vladimir Putin es un líder absolutamente conservador, que se pueden aplicar que tenga algunas ideas de izquierda, pero que está rodeado de los principales ex-burócratas de la Unión Soviética que se quedaron con las empresas públicas y ahora son magnates ricos, que tienen un halo de corrupción terrible y que aplica un autoritarismo que de democracia tiene bastante poco, por lo menos para nosotros. Pero, y la otra vez he hablado con un uruguayo residente en Rusia, que el error, o por lo menos el error que ha tenido en los últimos años muchas de las potencias, que han tenido muchas las potencias occidentales, es no ver a Rusia como un aliado ante estos avances o diferencias que pueden tener de totalitarismos en el Oriente. Entonces, Rusia y Estados Unidos históricamente, por lo menos cuando las papas han quemado, han sido aliados. Cuando las papas han quemado, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las papas han quemado, han estado juntos. Y me parece que hoy en día, cuando hay determinados problemas o casos a resolver donde hay gente que está muriendo todos los días, porque también sacar la banderita de Alepo a mí también me preocupó, porque en Alepo se muere gente todos los días, se mata gente todos los días y Rusia está metiendo mucha plata ahí. Y bombas. Y bombas, y mucho de esto que vemos en la prensa, en Twitter y en Facebook, de gente que muere todos los días, es también en parte financiado por Rusia y también en parte o causa de lo que financió Estados Unidos. Pero claro. De los dos lados. O sea, acá no gana nadie. Los que quieren tirar al gobierno de Sirio no es Rusia, Rusia no está aguantando. Bueno, lo que está sucediendo yo creo que es culpa de los dos. Entonces, sacarse banderita por eso. Y cierro con esto. Me parece que el error de Estados Unidos en los últimos años ha sido ver a Rusia como un enemigo y no como un potencial aliado, sobre todo porque es la última puerta o el último ingreso a Occidente. Porque quiero insistir, Rusia es un país occidental, conservador y con valores cristianos. Bueno, volvemos a Gabriel y cerramos. Sí, yo breve dos cosas. Primero, creo que vale la pena escuchar la conferencia de prensa, coincido contigo Emiliano. Yo la escuché por obligación, las tres horas, si no hubiera visto otro resumen y me hubiera perdido seguramente la parte más interesante que no fue el debate con Trump. fue todo lo demás, que se planteó en un montón de cosas. Él fue muchísimo más duro con Europa que con Estados Unidos. O sea, su debate central es con la Unión Europea y le dijo un continente en decadencia que se está cayendo y que nosotros vamos a tener que aguantar acá. Claro, le pegó no, le tiene sancionado. Pero Merkel le pegó. Pero más que pegarle, tiene sancionado a Rusia de una manera... Segundo, creo que hay que también tener cuidado en torno a los ejes, eso que tú decías. Es cierto en términos generales lo del cambio de eje de China, pero fíjate, la gran operación de Estados Unidos para aislar a China era el Transpacífico y Trump mató al Transpacífico antes de nacer. Y la gran condición del Transpacífico era aislar a China y quedarse en la zona del Pacífico con él. O sea, hay todo un entramado de movimiento de capas tectónicas en el mundo que está complejo. Y termino con alguna cosa de la carrera armamentista de Trump y de Putin. Obama, que tiene el premio Nobel de la Paz, el único eslabón del presupuesto de Estados Unidos que aumentó siempre fue el gasto de defensa. Invadió Libia, invadió Siria, bombardeó Afganistán, siguió en Irak, sigue con Guantánamo abierto. O sea, no paró una sola guerra, las aumentó. Obama y Hillary Clinton, ¿no? Bueno, digo, entonces, Japón acaba de votar un presupuesto donde por quinta vez aumenta récord histórico su presupuesto de defensa, que abarca más que el presupuesto de defensa de toda América Latina junta, solo el de Japón. Entonces, hay una carrera en marcha, el problema es que no nos la muestran, ¿no? Sí. Uno de los mensajes de nuestros oyentes, el de Juan de la Unión, que dice, cayó la URSS, pero no cayó el zarismo imperial. A Trump le agrada el espíritu imperial. El mundo intermediado por los imperios e inmerso en la posverdad, alerta subiendo de tono. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en la militancia idiomática de Gabriel. ¿Por qué? Vieron que dice Trump, ¿no? Trump. Ah, bueno. Él no dice Donald Trump. A los mexicanos también le dicen Trump. ¿Sí? Sí. En México, a algunos que hablan muy bien inglés, le dicen, con la U, ¿no? Trump. Yo le digo Trump, pero no por ningún problema ideológico, me sale así nomás, no es ninguna intencionalidad. Bueno. Aclarado el punto. No, es que lo considero un coterráneo. Que vive cerca ahí de la Teja. No, no, en serio, no se me salía.